las amigas amigos como están como me les va bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal rafael cepeda finanzas esperando que se encuentren muy bien y vamos a continuar con esta serie de vídeos del curso cerca de 3 y los primeros pasos entre envió y descubriendo herramientas que nos pueden facilitar la vida que ya sabes que si es la primera vez que están llegando a este canal a través de este vídeo esto forma parte de una lista de la producción el vídeo principal donde te enseño en registrarte y la plataforma completa del punto de vista generar todos sus elementos es el número 1 que el cual te invito a que lo puedas visitar ok entonces vamos ahora a utilizar vamos a ver un poquito acerca de la herramienta del analizador de cripto puede servirte también para acciones puede servir también para flores para tf para otros activos pero voy a hacerlo con el de cripto que es el que digamos que me gusta más y me parece más sencillo y te voy a mostrar cuál es una de las herramientas que yo más utilizo dentro de este analizado entonces si estás en la página principal tú puedes entrar en la sección superior donde dice productos y productos y vamos a hacer clic ahí hay que recordar que tal vez la plataforma en diferentes meses en los próximos meses puede ser que haga algún cambio de diseño se puede que encuentren esta botonera de un lado o más abajo del lado derecho o sea ellos van cambiar pero por lo general donde busca la sección donde dice producto luego que estás en producto vas a bajar un poquito te vas a encontrar que dice súper gráficos y luego me dice analizadores y ahí vas a encontrar acciones gtf forest monedas cripto y pares cripto por ejemplo si tú entras en el cardenación de opciones nos va a desplegar una serie de columnas con diferentes información de importancia cada una de estas columnas que es modificable es editable a la razón de ser de lo que tú quieres porque realmente que es lo que hace esta herramienta para nosotros en que nos va a ayudar en seleccionar en facilitar en ahorrar tiempo en encontrar el activo que nosotros queremos bajo nuestros parámetros que cada uno de nosotros opera de forma distinta no son los mismos parámetros para que haga scalping hay que hagan su y trading perdido a alguien que le guste acciones a quien que le gusta de tf iguales que le gusta la escrito móvil entonces esta poderosa herramienta que nos brinda trading view nos permite seleccionar de forma lo que llamamos las prácticas más simples como nosotros queremos tener nuestra herramienta entonces tenemos aquí la opción de acciones fíjense que traen diferentes columnas y que ya la plataforma también te trae seleccionado predeterminado fíjense conocido algo clic en esta sección que te estoy marcando en rojo si yo le doy clic por ejemplo a rendimiento te cambia las columnas ok y te cambian los activos horarios ampliados y así sucesivamente todas esas secciones son modificadas entendido ahora bien así igualmente puedes encontrar verdad de productos analizadores puedes cambiar a etf forex monedas cripto o pares cripto si le das clic en monedas cripto él te va a sacar la información individual por cada una de las monedas y de la misma forma tú puedes ir haciendo discreción de qué elementos quieres conocer de cada una de las cosas el que nosotros vamos a utilizar básicamente es el de pares cripto es el de para escrito porque porque nosotros vamos a ver es una cripto moneda contra dólar contra euros contra otra quito moneda para nosotros poder operar y piense que salen muchas columnas también tendidos para nosotros seleccionar cuál es la que nos va a gustar ahora fíjense rápidamente del lado izquierdo como bajo todos esos parámetros aquí me está diciendo la sesión que se llama ticker esa sensación de sentir que no dice que hay 45 mil 151 coincidencias de acuerdo este parámetro nos está mandando 45 mil 151 cripto monedas es humanamente es prácticamente imposible de analizar una una para saber cuál es la que impacta y aquí es donde entra el poder de esta herramienta fabulosa vamos a cerrar aquí y nos vamos a ir porque la otra forma de llegar a esto es a través de la pantalla de los gráficos en la que a mí me gusta que la misma tenemos un gráfico en pantalla puede ser cualquiera eso no importa en este momento como colocar aquí bitcoin que está ahí que quiere subir que quiere subir que quiere subir entonces vamos a ir a la parte inferior de la pantalla donde tú consigues la sección dice editor para el simulador de estrategia papel trading negocio y se analizador de padres cripto aquí también te puedes ir analizador de acciones analizador de forest en esa línea superior a esos textos vamos a colocar nuestro modus nos va a salir dos flechitas una hacia arriba y una hacia abajo y vamos a extender hacia arriba para tener más espacio y fíjate cómo tenemos prácticamente las mismas columnas que nos salieron aquí en la parte de cripto que las tenemos entonces vamos a ir trabajando en función de estos ampliar aquí el gráfico para ir viendo como esto nos va a ahorrar muchísimo muchísimo tiempo y muchísimo trabajo eso sí dependiendo de tus gustos para operar porque recuerden que no todos operamos igual o si vas a invertir no todos lo hacemos la misma forma y cada quien tiene que ir agregando su a su preferencia que entonces muy bien vamos a ir repasando aquí lo que significan las columnas fíjense que del lado de izquierdo dice analizador de padres cripto si nosotros hacemos clic podemos desplegar y vamos a encontrar igual acciones o fotos que nosotros vamos a explicar con padres cripto en la parte inferior a esa sección nos vamos a encontrar con estos cuadritos que están el primero es como dos flechitas arriba y abajo que es para nosotros actualizar sea para que de acuerdo a los datos que coloquemos actualicen pero si le damos clic en los tres puntitos él nos va a decir actualización manual o sea nosotros dándole clic aquí cada cierto tiempo o que lo haga de forma automática yo la dejo de forma automática ok luego vamos a encontrar otra pestañita que en este caso dice el resumen cuando despleguemos ahí nos van a salir diferentes zonas yo tengo que algunas predeterminadas pero nos va a salir por ejemplo resumen rendimiento osciladores le damos clic a una de ellas vamos a observar como las columnas cambian que como las columnas van cambiando si le damos clic a otra aquí está abajo de otro osciladores y vean como las columnas van cambiando de acuerdo a los parámetros que nosotros le estamos agregando ok y eso es lo que se basa en lo que tenemos que ir trabajando entendido muy bien entonces vámonos ahora al lado derecho para que veamos algo aquí vamos a tener aquí un cuadrito con unas flechitas en la parte baja eso es para obtengamos los datos que queremos si usted lo quiere trabajar en excel le hace clic ahí y te va a descargar un archivo en excel piensa en la parte superior te va a ir descargando archivos en excel de acuerdo a los datos si no quiere trabajar allá luego te viene una sección donde dice información de la divisa lo dejamos en este caso en dólares y entre esas dos aquí yo tengo uno que dice uno de ese intervalo de tiempo eso es para trabajar las temporalidades ahora bien esta herramienta en la sección gratuita sólo trabaja a partir de temporalidad diaria semanal y mensual para poder trabajar en temporalidad es más baja a diario sea cuatro horas dos horas una hora 30 minutos 15 minutos minutos tienes que ir con una versión de pago sin embargo desde el punto de vista gratuito puedes utilizar lo que te voy a enseñar hoy para que te estés pendiente de tendencias ok tendencia ya para temporales más abajo es para configurar entradas y salidas bueno seguimos hacia el lado derecho vamos a encontrar en donde dice el plantilla el patrón de rebote aquí dentro de los parámetros que te dice si quieres buscar las principales ganadoras ok si quieres buscar los máximos que estén en máximos históricos si quieres el nuevo máximo mensual aquí tú vas haciendo una discreción del activo que tú quieras y revisar donde tenemos que concentrarnos primero donde dice filtros esa línea azul en ese filtro hacemos clic ahí y aquí nos va a brindar los filtros que nosotros vamos a necesitar para poder ubicar que para poder ubicar lo que nosotros queremos que datos nosotros queremos entender entonces en la parte superior vamos a encontrar que lo podemos tener todos juntos bajando el mouse o seleccionar por descriptivo información financiera o datos técnicos entonces en este caso vamos a seleccionar primero nos dice día de negociación en curso yo le voy a decir que si es que le damos un cheque pero vamos a hacer cosas vamos a restablecer todo hacemos clic en lado derecho vamos a restablecer todo que como viene desde cero entonces vamos a darle tiene con sesión en curso le vamos a dar un cheque ok vamos aquí donde dice el tipo de símbolo dice futuros perpetua spot vamos a colocar por ejemplo perpetua a mí me gusta vamos a operar perpetua y de ese tipo de bolsa entonces yo aquí selecciono y selecciono si sx o text yo aquí lo voy a dejar en cualquiera capitalización de mercado menos de 10.000 nos vamos a buscar que tenga una capitalización por encima de 100.000 porque se dice no encontramos perpetua con esa con ese movimiento vamos a quitar vamos a poner que cualquiera vamos a bajarle un poquito a 10.000 para disfrutar necesitamos que haya dinero estamos que ya volumen en los últimos 10 días vamos a ponerle aquí 50 mil volumen medio en 60 días vamos a poner aquí 50 que se mueva algo algo de dinero que del lado derecho vamos a seleccionar donde dice mercado bursátil y ese mercado bursátil vamos a hacer clic y aquí están en los diferentes exchange porque esto es escrito monedas subimos acciones no va a salir que si el mercado americano mercado italiano mercado europeo lo que iba a seleccionar vainas va a seleccionar bingues y va a seleccionar bit que son los tres que yo normalmente utilizo para operar que perfecto y luego por ahora lo voy a dejar así lo voy a dejar aquí quietecita para aquí y se va muy bien me voy a ir ahora en la parte inferior después están esos filtros están estos tres botones del lado derecho esos tres botones hay que vamos a encontrar todas estas casillas que yo tengo aquí y esas casillas voy a ir borrando de las que no he colocado a quitar aquí el entocástico voy a quitar aquí índice de fuerza relativa voy a borrar por aquí índice del canal de material primas índice medio direccionalidad momento voy a borrar más y oxidador rango verdadero señal de magdi valoración de oxidado a borrar todo eso que está todo eso lo estoy borrando que me voy a quedar prácticamente aquí sin columnas nos quedamos sin columna muy bien entonces voy a hacer los tres puntitos y vamos a ir agregando poquito a poco las columnas que yo quiero que las columnas que a mí me gustan que yo deseo entonces yo voy a buscar por ejemplo en este caso de usar datos técnicos voy a buscar una media móvil y medio móvil aquí que tener cuidado porque el buscador no es como google que uno medio escribe y te salen diez mil opciones aquí hay cositas que de repente no van a salir como si no queremos hay que buscar la conca entonces yo lo primero que quiero hacer quiero una media móvil exponencial de 10 periodos y la selección perfecto para esa media móvil de 10 periodos que yo tengo ahí esa media móvil que yo tengo ahí yo necesito esa media móvil tenga algo que haga algo porque puro por poner la media móvil no necesito entonces cuando yo coloco el mouse sobre donde dice tema de 10 del lado derecho hay como unas palanquitas hago clic ahí y me dice me da un parámetro ya quieres esa media móvil como debajo de por debajo iguales por encima a por encima igual cruce cruce ascendente cruce descendente entre fuera igual no igual el parámetro que yo quiero voy a utilizar primero cruces ascendente de abajo hacia arriba yo quiero que esa media móvil me esté cruzando de abajo hacia arriba que te puedo colocar un valor el nivel 50 nivel 100 nivel 100 nivel 30 voy a darle clic en valor y voy a buscar aquí yo quiero que me cruce a otra media móvil en este caso de buscar una media móvil exponencial de 50 periodos y prácticamente me reduce todo eso a una me reduce a un pero ya vamos a ir modificar que es lo que estoy diciéndolo yo quiero vamos a hacerle clic en la temporalidad de gráfico semanal yo quiero que esa moneda tenga un cruce de abajo hacia arriba de la media móvil vamos a sacar semanal y aquí lo tenemos él me va a dar las que en este momento tenga esta situación la media azul es la media de 10 periodos y la media amarilla en la de 50 periodos la que esté cruzando las que estén cruzando de abajo hacia arriba en el caso del semanal me la estaba en este caso me está diciendo en el semanal solamente hay una que está cumpliendo con ese con ese parámetro perfecto muy bien entonces yo puedo ser un poquito digamos bueno no sale una sola vamos a cambiar eso yo necesito que tal vez no me esté cruzando pero que esté ahí en el mismo nivel o por arriba pero si yo coloco el parámetro de que esté aquí me diga por encima o igual a esté por arriba o igual a a la media exponencial de 50 periodos y ahí sí me lanzan 119 coincidencias para un gráfico semanal si yo le hago clic nota que dice nada de cd entonces me dice mira en el semanal yo estoy aquí por arriba o igual en este caso está por arriba y ahí voy colocando mi discreción de las cosas que quiero vamos a dejarlo por ahora sí y luego vamos a modificar vamos a agregar otra columna vamos a agregar la columna de adx el adx es esta línea amarilla que yo utilizo que indica fuerza ya yo hice un vídeo en este canal acerca de la de x el tmi pero aquí nosotros se nos van a presentar ciertos problemas porque porque si hacemos clic en la columna y yo escribo adx no me sale pero sin que acordar que está en idioma español entonces vamos a colocar piense incluso si yo coloco índice tampoco me sale que salen otras dos le pongo dirección y es este que está aquí índice direccionalidad medio índice direccionalidad medio que en español no me sale en inglés es el que va a seleccionar pero si yo lo selecciono y hago clic aquí él me va a salir aquí como adx entonces cuando ustedes vayan a seleccionar un parámetro que ustedes les guste tense una revisada como se escribe también en español para que tal vez puedan encontrarlo de esa forma ahora yo quiero ser de equis con algún patrón entonces si ya vieron el vídeo de la de x te van a saber que la de equis cuando está por debajo del punto 23 es que se preparan las entradas y cuando está del 23 hacia arriba es que está confirmando una tendencia sea para arriba o sea para abajo eso todavía yo no lo sé entonces yo voy a decir que yo quiero a la de x lo quiero entre 8 y 23 para que me preparo una entrada ojo no quiere decir que apenas lo tenga tengo una entrada no estoy buscando tendencia entre 8 y 23 perfecto ese es otro criterio y fíjate lo que pasó aquí rafael de 10 coincidencias solamente donde es tu gráfico semanal tienes aquí el gráfico la media de 10 por arriba de la de 50 y una de x por debajo entre 0 y 28 y 3 y 23 perfecto seguimos buscando criterios seguimos buscando criterios vuelvo a dar los tres puntitos y yo digo bueno necesito otros criterios que me da el dmi pero yo escribo dmi y no me sale dios mío no me sale lo escribo índice para escribir y índice y no me sale vamos a escribir direccionalidad aquí abajo está uno que dice indicador direccional negativo y está uno que dice indicador direccional positivo esos son en el adx la línea verde y la línea roja que yo utilizo aquí la línea verde es el positivo y la línea roja n se vamos a agregar esos porque esos trabajan juntos vamos a colocar aquí y vamos a colocar los dos índice direccional negativo y el índice direccional positivo ahora que quiero que me hagan cada uno de ellos pero hoy vamos con el negativo yo quiero que el negativo esté por debajo por debajo o igual al positivo entonces colocó por debajo igual y donde dice valor que te direccionó el positivo indicador direccional y el positivo no quiero al revés lo quiero por encima o igual al negativo porque esta configuración es si ustedes ven van a ir a ver el vídeo de la de x se van a dar cuenta que cuando yo tengo el índice positivo por la parte alta del negativo estamos en tendencias alcistas y cuando tengo el negativo por encima estamos en tendencia bajista en este caso estoy buscando tendencias alcistas ok entonces vuelvo a acomodar aquí si por encima o igual al negativo perfecto ya yo con esta configuración tengo una estructura discrecional como para ir buscando opciones que tengo que hacer ahora guardar esto guardar esto entonces para guardar yo me vengo aquí donde dice osciladores despliego dice guardar columnas como y voy a buscar aquí tendencia alcista porque entonces si yo de repente busco otra configuración me meto aquí donde dice rendimiento él me cambia las columnas pero si yo quiero luego buscar la que yo guardé busco aquí tendencia alcista le doy clic y me colocas las columnas que yo quise agregar las columnas que yo quise agregar eso igualmente si yo despliego lo puedo colocar en favoritos y yo por ejemplo puedo colocar aquí resumen rendimiento osciladores y se me van colocando aquí al ladito a simple vista de manera que no tengan que desplegar simplemente voy hago clic al rendimiento y dice tendencia alcista de son situaciones que te puede ir cuadrando con otros indicadores con martín como el que usted le gusta entendido y yo empiezo a probar en el semanal cual de estas tiene una tendencia que a mí me guste para operar ok entonces vamos a ubicar aquí vamos a bajar un poquito entendido y piense esta que se agarre aquí tiene tendencia alcista habría que buscar para entradas vamos a buscar otra quise él pues esta tal vez no está tan clara no la seleccionó tanto vamos por ejemplo dos en gráfico semanal aquí estaba tendencia alcista ahora bien eso se queda así no usted lo puede ir ajustando o lo puede usar en otras temporalidades por ejemplo yo lo puedo bajar en media semana de gráfico diario a ver que tengo por aquí en gráfico de si tengo algo más un solo posible para operar que piense por ejemplo esta dice alfa en gráfico diario que está bonito que piense que me está haciendo inclusive el cruce de abajo hacia arriba de la media de 50 periodos en esta me puedo ir metiendo verdad si la vemos en gráfico diario tengo una opción ahora es una opción como a mí me gusta pero usted la va configurar como usted quiere entendido y otra cosa puedo ir agregando aquí bueno puedo ir moviendo los indicadores y los puedo ir agregando dependiendo si yo no consigo el parámetro que yo quiero exactamente entonces de repente digo bueno si no me sale la que me gusta exactamente de repente la de aquí vamos a colocarlo no sé en 24 que esté un poquito arriba del punto 23 que de repente aquí en vez de colocarlo por debajo igual yo quiero que tenga un cruce un cruce descendente lo que quiero que el direccional tenga cruce descendente a quien al positivo y este lo como también quiero que tengo encima igual sino que justo este en cruzando cruce ascendente al negativo y aquí me da otras opciones el gráfico de hr fíjense cómo está este chr aquí de bonito tengo el adx pendiente negativa por aquí hay el cruce de abajo hacia arriba que me indica posible cambio de movimiento y vean la vela que te pensé me empieza a facilitar el trabajo en este caso me dio dos coincidencias vamos a bajar a temporalidad porque en mi caso cuatro horas me dan dos coincidencias más como ya por ejemplo ahí dice yo bajo a cuatro horas y de esa forma a mí dentro de mi patrón me empieza a dar patrones de entrada de lo que yo quiero utilizar ahora bien esta herramienta usted la puede configurar como usted quiera y la puede ir modificando como usted desee agregarle las columnas que usted quiera ok pero es una herramienta muy poderosa y ese problema podemos cambiar los filtros aquí de repente yo no quiero que me salga vamos a agregar otra moda por ejemplo este quiero que también este bueno tanto que usan mucho baile creo que también esté en baile de repente hay algún arquitecto que está en baile que no está aquí la puedo ir agregando inclusive si no me equivoco puedo agregar esa columna aquí también mercado bursátil le puedo agregar la columna de mercado bursátil de manera que yo sepa dónde está directamente yo bueno mira vamos por ejemplo vamos a cambiar un parámetro más general vamos a quitar vamos a poner aquí y negativo por debajo o igual a que para que sea un poquito más general es de cruce que esté por por debajo o igual este es por arriba por encima o igual a indicador negativo entonces de este lado él me va a salir en que es change tengo esa moneda piense que las principales están en vainas 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 pero aquí tengo beat que empezaré solamente en beat get el lío o por ejemplo en mi caso si estoy buscando solamente para futuros yo futuro más que todo lo pero en binex entonces me dice mira hermano con ese movimiento en cuatro horas no hay nada y vamos a ver el diario no hay nada en binex con ese patrón que tú quieras o sea agrego otro eche y me voy para otro eche entendido de manera que yo pueda ir filtrando cripto monedas de esto mismo y lo puedes hacer con las acciones con el forex con todos esos criterios que tú puedas aprender si tú te vas a por ejemplo en forex vamos a colocar aquí guardar los tendencia alcista guardó mi tendencia y él me va a abrir ok en para forex y yo todos esos filtros de la misma forma lo puedo ir configurando piensa aquí me cambia la región si quieren pares de américa europa áfrica hay otras situaciones así igual en el caso de acciones y muy para acciones me va a encargar yo puedo cambiar los parámetros a los filtros y bien al ente efe en el fondo de inversión acciones preferentes lo que yo quiera entendido y puedo ir agregando el mercado bursátil si solamente quiero en astas y totalmente quiero de ellos y quiero solamente otc ya los datos que dependerán de esta configuración que yo le mostré en cripto es la que yo utilizo para determinar tendencias alcistas y si yo logro hacerlo en temporalidades más bajas puedo buscar entradas alcistas ya quedará de ustedes pero cuál le gusta más cuál es la que más lee le fascina para para establecer herramientas una herramienta muy poderosa y en pocas palabras lo que va a ser esta herramienta es ahorrarnos trabajo ahorrarnos trabajo de acuerdo a tu criterio de acuerdo a tus parámetros ok entonces bueno amigos espero que les haya gustado pero que haya sido de interés este vídeo no olviden suscribirse al canal cualquier cosita déjala en el comentario para los siguientes vídeos que estamos haciendo acerca de este curso de trading vídeo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao en el próximo vídeo Gracias.